El último alcalde que se sienta, José Ujero Montilla, a su peleado de la vida adversa, madre de la sala, a su venida de la ciudad. Y nos vamos todos con Montilla, Montilla, próximo síndico de Cotuí. Vamos todos a votar con Montilla, para que todo marche mejor. Con Montilla vamos a ganar 2024-2028 por el Partido Revolucionario Moderno PRNM. Montilla es todo, 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 Montilla es todo. Montilla es todo, 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 Montilla es todo. Montilla es todo, 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 Montilla es todo. Un cobre sero, novagador, ayuda a los libros con los dos Un cobre sero, novagador, escuela a lasке que 나중에 moleste Un cobre sereto, un cobre sereno a los libros, y la mano Un cobre seretudo, un cobre seretudo, un cobre seretudo Un cobre seretudo, un cobre seretudo Sí, sí, sí. ¡Muy bien! La gente, la gente de Castillo, la gente de Nato, todo, aquí en Castillo, y nos vamos todos con Montilla, Montilla, próximo cítico de Cotuí, vamos todos a votar por Montilla, para que todo marche mejor, con Montilla vamos a ganar, 2024-2028, por el partido revolucionario moderno, PRM. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!